Si me ponde va morena, te tengo una propuesta buena Conmigo olvidarás tus penas, no importa si tú eres la arena Te gusta, se nota en tu cara, sería un placer que me dejaras Y habláramos de cosas malas, no podemos esconder las ganas Morena dale con tu técnica, que yo tengo tu táctica Te invitaré una noche y seré erótica, en este traje blanco estás magnífica De la teoría vamos a la práctica Si mañana, tú quieres regresar y bien tarde, yo te puedo llamar A nadie le tienes que contar, porque no empieza a arreglarte Si mañana, tú quieres regresar y bien tarde, yo te puedo llamar A nadie le tienes que contar, porque no empieza a arreglarte Si me ponde va morena, te tengo una propuesta buena Conmigo olvidarás tus penas, no importa si tú eres la arena Te gusta, se nota en tu cara, sería un placer que me dejaras Y habláramos de cosas malas, no podemos esconder las ganas Si me dices pa' donde va, yo te invito pa' donde voy Morena dale sin prisa, pero que no pase de hoy Que hay de malo en conocerte, hablarte un rato pa' luego tenerte Si mañana, tú quieres regresar y bien tarde, yo te puedo llamar A nadie le tienes que contar, porque no empieza a arreglarte Si mañana, tú quieres regresar y bien tarde, yo te puedo llamar A nadie le tienes que contar, porque no empieza a arreglarte Si me ponde va morena, te tengo una propuesta buena Conmigo olvidarás tus penas, no importa si tú eres la arena Te gusta, se nota en tu cara, sería un placer que me dejaras Y habláramos de cosas malas, no podemos esconder las ganas Y si me dices pa' donde va, 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 fade Así como suena morena, y yo te invito pa' donde voy, voy Sky, rompiendo el bajo Y así como suena morena, y yo te invito pa' donde voy, voy Y así como suena aquí, voy